Y tenemos más o menos 48 alumnos, son todos varones. La orientación es carpintería, es una escuela semitécnica, decimos nosotros. Y, bueno, primer año y segundo año, y ahí se reciben de auxiliares carpinteros. Y después, en el otro año, que es intensivo, con mucho trabajo de máquinas, de carpinteros de obra fina. Es una linda experiencia y una linda actividad para los chicos. Le da una salida laboral, que es lo que se necesita hoy en día, ¿no? Muchísimo para trabajar en la vida. Nosotros le hablamos de eso, ¿no? ¿Cómo me proyecto para el después? Te están dando una herramienta fundamental, prácticamente. ¿Estos son cuántos jóvenes en total este año, Maruca? Como decía anteriormente, 48 más o menos tenemos, dividido en tres grupos, ¿no? No podemos tener más, porque la reglamentación nos dice que tenemos que tener 12 chicos por máquinas. O sea, por curso, ¿no? Un profesor no puede abarcar más que 12 chicos trabajando en máquinas, porque las máquinas son muy peligrosas. Yo siempre les digo que la mejor profesora que tenemos no dice nada, es mudita la máquina, pero a veces quedan sin el dedito o sin una falange, ¿no? Es así. El tercer año es un curso de un año, donde también vienen mayores de 18 años, gente que trabaja, y bueno, ahí se reciben de carpintero de obra fina, así que es un solo año. O sea, que aquel que está interesado puede venir, no teniendo la edad adolescente, no siendo joven, igualmente puede aprender. Sí, puede venir y anotarse ahora fin de año, para el próximo año es solamente un año. Pedimos que tenga un mínimo conocimiento de carpintería, porque los chicos que vienen de primer y segundo año, que pasan a tercero, como decimos nosotros, ya tienen una experiencia y trabajan con máquinas, ya son como expertos en las máquinas. Entonces, el que viene a tercer año, el mayor, aquel que ya tiene una familia formada, porque tenemos acá casados con sus hijitos, tiene que tener la mínima experiencia, ¿no?, en carpintería. Por lo menos conocer tipos de madera, algunas herramientas, y a lo mejor algún trabajo en las máquinas, porque si no lo superan los otros chiquititos. Bueno, están trabajando desde muy temprano hasta mediodía, pero además están fabricando cosas que después, además, puede la gente venir y adquirirla. Claro, nosotros vendemos lo que se hace acá con los chicos y los profesores, mientras aprenden, terminan el trabajo, y ese trabajo terminado se vende. Con esos, mantenemos el colegio, pagamos la luz, el gas, el agua, y así que todo se vende. Así que la gente que quiere pasar a comprar puede pasar por la escuela a ver las cosas que se hacen, los trabajos. Es una escuela que se autosustenta, o sea que nosotros solos tenemos que poner el hombro junto con los chicos. Acá se rompe un vidrio y en el momento lo colocamos. Sale Verónica Urgente a colocar el vidrio. Cualquier cosa que aquí se rompa, nosotros somos los responsables de esa rotura y somos los responsables de colocar y arreglar eso. Padres, profesores, alumnos y todos nosotros en realidad. Los chicos arreglan, si se rompe una puerta, lo arreglan los chicos. Si se rompe una ventana o una silla que tengamos, todo lo arreglan los chicos. Y bueno, como decía Verónica, con ese dinero que mientras ellos van aprendiendo, van produciendo, ese producto es vendido. Por suerte la gente nos conoce bien y compra, ¿no? O nos encarga, aberturas y todas esas cosas, y con eso nos podemos mantener. La verdad que damos gracias a Dios por eso, te digo, ¿eh? Porque de lo contrario... Y la donación de la materia prima. Muchos aserraderos nos han donado este año la madera. Así que agradecemos a los aserraderos de la zona. Muchísimo. Recién preguntábamos justamente esto, ¿no? Cómo se solventa la escuela, que no es una institución estatal, sino que tiene otro origen. ¿Cómo surge esta escuela? ¿En qué año? Y surge en el año 92. En 1992, con la presencia del padre Leonardo, aquí en el Bolsón, era un sacerdote que quería sacar chicos de la calle. Esa era su intención, jóvenes, adolescentes. Quería darle una formación más específica, ¿no? Entonces, bueno, surge así esto, que era más chiquito el edificio, por supuesto. Habían chicas también antes, porque mujeres, porque se les enseñaba corte y confección y todo eso. Y después se fue junto con Fray Gentile, quedó, se armó esto de la escuela de carpintería. Primero trabajaban profesores que trabajaron a Donoren, gente que hacía la leche a Donoren, ¿no? Y bueno, así surge esto, como surgen todas las cosas confesionales, o sea, parroquiales en realidad, ¿no? Y fue creciendo, porque la demanda era muy grande. Entonces, esto va creciendo y es lo que es hoy, ¿no? Lo que hoy presentamos. Bueno, toda esta responsabilidad que tenemos nosotros en este momento que estamos acá, a cargo del colegio, de mantener todo esto que Leonardo realmente hizo para toda esta gente y todos los chicos, ¿no? Bueno, el Estado, ¿en qué colabora, en qué ayuda? El Estado colabora, en su momento, en ese año, se firmó un convenio entre Álvarez Guerrero, que era el gobernador, y el obispo de Sainé, que en ese momento estaba en Viedma, porque había un solo obispado, era en Viedma, la diócese era toda la provincia, hoy son tres, Viedma, Bariloche y el Alto Valle, y firman el convenio para la creación de estas escuelas confesionales. Creo que en Villa Regina hay otra, y en Bariloche me parece que hay otra. de estas escuelas confesionales, ¿no? Entonces firman ese convenio para la creación, y así se creó este colegio. Hace ya varios años. Hace varios años, nosotros el año pasado cumplimos 25 años. Recuerdo que ustedes estuvieron, nos visitaron. Bueno, 25 años, que parece mentira, ¿no? Y bueno, que vamos por más. Claro, el gobierno de la provincia nos pagan los sueldos. Un subsidio. Un subsidio, es. Así que ellos... A la orden, era franciscana. A la orden, claro. Franciscana. Y después, bueno, nosotros cobramos eso, y luego la escuela se mantiene todo con las ventas, los trabajos que se realizan acá. Bueno, uno de esos se mantiene la luz, el gas, el teléfono, los vidrios rotos, todo lo que tenga que ver con la cuestión edilicia. Pero hay otra cuestión que tiene que ver con el trabajo propio dentro de la práctica, la madera, las herramientas, los clavos, los tarugos, la pintura, todo esto también. También, también. Lo compramos todo, las lijas, ahora compramos sierras para las máquinas, arreglos de máquinas, que sale muy caro. Todo sale de los trabajos que se venden, que gracias a la comunidad de acá del pueblo, que nos compra, y la verdad que vamos muy bien. Y los profesores. Y los profesores son los que arreglan las máquinas. Por ahí nosotros nos llamamos técnicos para arreglo de las máquinas. Son ellos mismos que vienen a la tarde, no importa los horarios, pero ellos se quedan a arreglar las máquinas. Este año gastamos más o menos cerca de 50 mil pesos en arreglo de máquinas, y eso sale todo del colegio. Por eso, a veces de no creer, ni nosotros mismos a veces decimos, uy, ¿cómo vamos a solventar esto? Este año empezamos también nosotros, salvo el pan que nos donan los tendillos, ¿eh, no? La panadería. La panadería que agradecemos infinitamente. Eso, también. Sí, infinitamente. Después el resto lo estamos comprando nosotros para darle la leche a los chicos. Los viernes les hacemos nosotros tortas fritas para ellos, porque nos donan cosas. La verdad que la gente que nos conoce viene y nos donan cosas tan solo, no tan solo la madera, que a cerraderos del hoyo, a cerraderos de acá del bolsón, que tenemos que agradecer. No queremos dar nombre porque por ahí nos olvidamos de alguien. Y después todas las otras cosas que nos llegan a donar. Nosotros hacemos ferias de garage, por ejemplo, y vendemos y de ahí también sacamos nuestro dinerito para poder solventar todos los gastos, porque también lápiz, goma, hojas, carpeta, todo compramos nosotros, todo, todo. Y decimos, se puede. ¿Los chicos tienen que pagar algo? No, los chicos no pagan nada, nada. Si un papá viene y dice, quiero donar algo, entonces le decimos, papá, no tiene obligación, pero si usted quiere, nos puede dar algo. Entonces viene papá y nos donan a veces algo, ¿no? Y eso es muy lindo. Bueno, Maruca, esto es de la escuela, lo que pasa aquí en la escuela de carpintería, donde llevas, ¿cuántos años ya? Yo llevo 11 años acá en la escuela, vine por 28 días. Y hace 11 años que estoy. Gracias.